Hoy en Piura día 30 de mayo del 2010 Buenas tardes compañeros apristas Les pido su voto para seguir en la presidencia de la región Grau, otros 4 años más En confianza compañeros les diré mis motivos Fueron muchos años de gobierno y por lo tanto tengo muchos asuntos mal acabados o de difícil justificación si alguien los investigara Como todos saben, fui padre hace muy poco y necesito dejar bien cubierto mi churre No es novedad, que mi equipo está formado por golfos, vagos y maleantes Que si dejo la presidencia que sería de ellos También compañeros tienen que entender, que aunque la edad ya me pesa bastante y no tengo los reflejos que tenía Ya que no puedo decir lo mismo del conocimiento pues ya nunca lo tuve Que mis testaferros, interesados y allegados que están ganando dinero, teniéndome de presidente También les sentaría mal que deje la presidencia Sé que a estas alturas hay en Piura personas más capaces que yo Para dinamizar la región y en esto, estamos todos de acuerdo Pero compañeros comprenderme, yo ya soy mayor y no quiero ir a la cárcel Lo poco que me queda de vida, yo solo quiero seguir gobernando Piura Paisanos, juro por Dios y por la plata que nunca se arrepentirán Compañeros apoyar mi candidatura Viva Piura Viva el Perú